Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al diario de la Martinita, día 7 de diciembre del 2022. Como siempre digo, ya queda menos para Navidad y antes de nada, si escucháis voces o de Ari o de Becario o de Guille o de quien sea, es porque como siempre digo, es una casa, bueno, como digo, es una casa de grabaciones, es decir, hay mucha gente que está grabando por sus vlogs y sus cosas, así que es normal que escuchéis a gente, ¿vale? Están ahí su bola y yo voy a mi bola. Bueno, hoy me he levantado, la verdad, un poco sad, porque digo en plan, tío, vaya puente de mierda, en plan, lunes, cole, martes, fiesta, miércoles, cole, y los otros días, fiesta. Tío, ponerme, lunes y martes, cole, y los otros, pues, fiesta, no me pongo día sin día, no, porque si no, no me puedo ir a un sitio ni al otro. O sea, vaya puente de mierda. Después, entre que esta mañana me tocaba Padrín Flactors y, como os he dicho, mi fillola era rusa, y la verdad, a mí me da genial, porque como yo hablo ruso, pues me voy comunicando con ella. Otra cosa es enseñarla a leer al español, porque a mí me costó mucho, imagínate a ella, que tiene seis años, va primero. Y, bueno, eso. Hemos ido al patio, he jugado a fútbol, casi marco un gol, solo que estoy un poquito tontita y en vez de darle a la pelota, pues, he chutado al aire y se me ha ido la chancla volando. Pero bueno, voy con chanclas, calcetines, claro que sí. Bueno, la chancla, el zapato, porque ahora me los he puesto, porque como tenemos que entrar a la gaming, no, pues, los zapatos es un collazo. Perdón, no digáis esas palabras. A mí a veces se me escapan. Después he hecho mates, pero en vez de hacer mates, ponemos esta música y me he reído, que flipas, hemos empezado a cantar. El 25, a 25, dadas hembra. Vale, ahora no me las he, me he quedado to loca, to rayada. Hemos empezado, pero mira cómo ven los peces, sonar el... Bueno, estas canciones, que ahora me he rayado porque no me acordaba de cómo era, el 25 de diciembre. Pero bueno, después hemos ido al patio, otra vez. No he tocado fútbol, pero yo he hecho como la entrenadora de los de quinto que están jugando a fútbol. Y yo, que sé, que no sé qué. Bueno, si no habéis enmarcado, vamos, te echo del equipo. Y bueno, y me escojonaba yo sola. Y después por la tarde hemos hecho Meli. Y eso. Chao, espero que os haya gustado el diario de la Martinita de hoy. Y hasta el diario de la Martinita de mañana. Chao, suscribiros y siempre happy.